En imagen y en el saque lo tenemos a Uito Valdés, que está jugando por los cuartos de final de Washington, de novena categoría. Su rival es Lionel Zetunic. El partido está en el segundo set. El primero fue a favor de Uito. La pelota que le queda corta a Valdés es punto para Lionel, marcador 0-15. La pelota que le queda corta a Valdés. Se le va ancho a la pelota a Uito. 0-30. Momento complicado para Valdés. Hay mucho viento. Se hace difícil jugar en estas condiciones. Bien, por Lionel, que le está encontrando la vuelta al partido. Comenzó abajo, ahora está arriba. Se le complica el partido a Hugo. Y es un game para Lionel, que le pudo quebrar el saque a Valdés. Y parece que fue Zet también. Partido está igualado. Zet por lado. Esto se define en un tercero. Desde Ferro, informó para Circuito Tenis, Felipe Bernabéi.